When I was a boy I had a dream All about the things I'd like to be Soon as I was in my bed Music played inside my head When I was a boy I... ...esta mañana se ha producido un espectacular robó en una frontería en el centro de la madre Los atacadores que hubieron secuestrado durante varias horas a una familia a través de cuya vivienda entraron en la trascienda de la joyería Esto es increíble Cuando crees que lo has superado Que estás a punto de rehacer tu vida Que te estás reinventando para olvidar cualquier cosa que te recuerde a ella Me la encuentro delante de mí y encima del escenario Es que me deprimo de Rivera y me escondo de Peñalverra Vale, que soy un poquito falsete dentro de mi trabajo como presentador Cualquier maestro de ceremonias es algo superficial y falsete En mi caso no quiere decir que no lo sea Pero es un tema mucho más personal que otra cosa Hoy, después de un año, sin verla se presenta en el plató para hacer el casting que yo presento Tiene cojones Y encima lo hace interpretando una canción que ha compuesto ella misma Narrando toda nuestra vida y la vida que lleva sin mí Donde me ha dejado bien claro que las está pasando que a nutras Como eso que ha dicho, ¿tú lo has oído? Sí, sí, eso de... Hecho falta tus comidas Vale, muchas gracias Con eso valdrá Muchas gracias por todo, Raúl No, el placer ha sido mío Si quieren grabar alguna cosa más Grabaremos algunas imágenes del taller siempre que no haya problema Así que su hijo juega al fútbol Estupendo Y va a entrenar dos días por semana Para que el sábado esté en forma y su papá esté feliz y contento Y me comenta que le ha apuntado al taekwondo Va a ser como Jackie Chan, un campeón, seguro que sí Además he leído por aquí que quiere ser actor No me lo digas De acción Porque me dijo tu vecina que monta el moto con su padre todos los domingos y fiestas de guardar Y que acto seguido papayito le condena a ver las carreras por la tele Para que sea un Pedrosa o un Lorenzo Va a ser un crack Estoy totalmente convencido De hecho mi hijo el otro día me dice Papá, papá, tengo que darte dos noticias, ya sabes Una buena y otra mala Ahora le dije Dime primero la buena, hijo Que tu airbag funciona de maravilla Le dije, anda, tú báte una horchata y ponte la película Me dice, papá, si me descargo la peli jamaica Soy pirata del Caribe Pirata del Caribe, tú lo quieres con tu lado, hombre En fin, usted ya me entiende, cosa de niños Aunque el niño me ha dicho que quiere ser bombero Yo le he dicho que sí Que le compro más Playmobles Volviendo a su hijo Quien le ha dicho que se llama Alex Kevin Y va a colirio San Michael Ojo, cómo será esto, Marín Será súper guay Y le imparten clases de estima los miércoles Esto sí que es interesante para los papás Y para contarlo en Facebook Va a ser el próximo Águila Roja, sin duda Lo estoy viendo Sí, sí, cuelgue el vídeo de su hijo Que yo le daré al me gusta Con mi comentario pertinente Con mi apoyo sincero e incondicional Y a usted le gustaría que fuera cantante como Gustavante Contalante y con voz potente como los de la Pante No se preocupe, señora Que lo veremos en YouTube Y le prometo que lo compartiré con las amigas de mi hija sin falta Para que se hagan fans y lo que quieras De súper Alex Kevin Forever and Ever Y My House Deluxe Vení un bumbú Le queda que guas Sí, yo me entiendo Tranquilícese que su hijo se ha mirado de la depresión Señora, por favor Míreme a los ojos ¿Usted le ha preguntado alguna vez a su hijo Lo que realmente quiere ser de mayor? Pregúnteselo Después de hacer los deberes Y cuando haya terminado de jugar un rato Quizás en la próxima consulta Su hijo ya no lleve la camiseta de futuro Marido y trofeo Y para concluir la sesión Simplemente le diré un par de cosas Deje que los niños sean niños Y por favor Dejen forzar sus gustos Bastante tiene el niño Con descubrir cada día Quien es en este mundo Estoy caindo bien y no sé por qué Ya lo hice el refrán Más vale caer en gracia Que tener la cola chica Y encima gracia ¿Yo lo seguro? Sí Sí Prepárenme la cuenta Sí Prepárenme la cuenta Cuenta Pero estos artistas Se vienen conmigo Señora tú Que lastima de todas De la eternidad Está en tu corazón Señora tú Señora tú Señora Vuelve hacia mí Permíteme un momento Para que pueda decirte no No, no juegues con mi tiempo Mi gran fortuna es vivir No, no juegues con mi tiempo 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 Gracias.